2021 es un año que tiene elecciones legislativas de medio término y se empieza a precalentar lo que va a ocurrir en 2023. Vamos a charlar de esto, si hay posibilidades de rupturas dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo está gobernando el Frente de Todos? Para esto recibimos a nuestro invitado, el diputado nacional y líder del Frente Cívico, Luis Juez. Buenas noches, Luis, ¿cómo le va? Hola, Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, gracias Luis por formar parte de Meridiano 64. ¿Cómo ve la gestión de Alberto Fernández piloteando de alguna manera los remolinos de la pandemia, lo que deja la economía argentina y la situación política, lógicamente, también? Yo creo que Alberto Fernández se devoró el crédito que había ganado a esta altura, más o menos, del año pasado. Si vas a hacer memoria, Gaby, el año pasado, para estos primeros 15 días de abril, Alberto Fernández en Córdoba medía 70 y pico de puntos de intención de voto, tenía una imagen altísima. Parecía que era un presidente que nos venía a cuidar, parecía un papá preocupado por todos sus hijos. Pero, destrozó el crédito, lo destrozó, fíjate vos que mientras nosotros estamos haciendo esta nota, los infectólogos, los virólogos y las autoridades sanitarias de la Nación y de las provincias se están reuniendo porque en algún momento van a tomar una determinación de las que no queremos que se tomen. Podemos hacernos los tontos, mirar por el costado, pero todo hace pensar, conforme los números de la pandemia, la ocupación de cama, la ausencia de cama crítica y el nivel de contagio, todo hace presuponer que más tarde que temprano vamos a ir a una fase 1. Y la gente se resiste a los patadones. Y producto de que Alberto Fernández agotó el crédito. Tuvimos una cuarentena eterna, no tuvo capacidad para analizar la situación y buscar otras soluciones. El mismo remedio para todo el mundo, entonces votaba en un pueblo donde no había, hacía cuatro meses que no había un solo infectado por COVID, pero las medidas de prevención eran exactamente las mismas que si fuera de la matanza. No podía salir, no podía ir a clase, no podía trabajar, no podía abrir tu boliche. Bueno, el tipo se devoró el crédito. No solamente en el manejo más duro y complicado con el tema sanitario, sino en el medio de la pandemia, fíjate lo que fue el día de hoy. Imposible transitar por cualquier lugar. O sea, los tipos generan escenarios de conflictividad en un momento donde la gente tiene que estar en su casa. O sea, yo lo veo complicado, te lo digo con todo respeto y rogando a Dios que el tipo recupere de alguna manera la autoridad, porque yo la verdad que quisiera, y eso que no he hablado, Gaby, no he hablado que estos tipos de manera monopólica manejaron la vacuna y vacunaron a sus punteros políticos, ¿no? Eso lo hicieron a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Acá en Córdoba ni hablemos. Lo que hizo Schiaretti, los intendentes en Córdoba y los jefes comunales, fue un espanto. El fiscal no se anima y le tiembla la pera de poner los nombres arriba del escritorio, pero esto fue una mecánica muy extendida a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero puntualmente, para no irme de la pregunta, lo de Alberto Fernández ha sido verdaderamente lastimoso. Yo lo digo lastimoso para ser muy considerado y muy respetuoso y muy generoso. Juez, usted que es un hábil empleador de términos del diccionario cordobés, si tuviera que utilizar a alguno de ellos para definirlo, ¿cuál sería? Un títere de Cristina, claramente. Claramente una marioneta. Hoy que la Cámara determinó el sobrecimiento de Cristina en la causa dólar futuro, salió a hablar él y su jefe de gabinete como si fuera Otesur Roshausen. Todos los que hacemos derecho y conocemos el derecho penal sabemos que esta causa iba a terminar en esto. Así que no es para emparentar ni intentar generarle a la opinión pública de que Cristina debe tener en todos los procesos judiciales penales que ella afronta la misma situación. Pero sin embargo salió el presidente a decir, bueno, ¿vieron? O sea, siguen con el loafer, siguen con toda esta teoría. No, no, y lo veo en un momento muy complejo. Fíjate que el otro día nos trató de estúpidos a todos los opositores, pero resulta que nosotros somos los estúpidos porque no nos cuidamos porque el que se contagió de COVID es él y está vacunado dos veces. O sea, yo primero o le pongo una frase al espejo o me cayó la boca, ¿viste, viejo? Porque si el estúpido soy yo y a vos te vacunaron dos veces y resulta que te agarrás COVID, quiere decir que vos, loco, claramente no tomás ninguna medida de precaución. La que nos pedía a los argentinos que tomemos, vos en tu casa no sos capaz de llevarla adelante. Pero bueno, el tema de la pandemia para mí no tiene que ser un elemento de pelea porque es un tema que trae muerte, que trae dolor, que nos castiga como humanidad. Pero debo decirte claramente que el manejo que ha tenido el presidente este último año y particularmente en el tema de la pandemia ha sido horrible. Y ojalá recalcule y recalibre el alza del fusil para que podamos tomar decisiones mucho más acertados porque se viene la cosa complicada, ¿no? Juez, estamos rompiendo varias veces el récord de la cantidad de casos diarios. ¿Usted estaría de acuerdo con alguna medida de cierre, por ejemplo, de las reparticiones públicas, de las escuelas, como para intentar frenar lo que es lo que están opinando algunos infectólogos o estaría en contra? Mira, si el gobierno hubiese estudiado y hubiésemos aprovechado el año pasado para aprender, no aprendimos nada, Gaby, no aprendimos nada. Porque, por ejemplo, se opusieron sistemáticamente a la apertura de las escuelas y resulta que ahora descubrieron que en las escuelas los chicos no se contagian. Se contagian en las reuniones familiares y en las reuniones sociales y contagian a sus adultos mayores, a sus abuelos, a sus viejos. O sea, si hubiésemos aprendido del año pasado, a esta altura del partido, tendríamos otra característica de transporte público. Sabiendo que venía la segunda ola, hubiésemos preparado, hubiésemos mejorado el servicio de transporte público, hubiésemos equipado las unidades de determinada manera. Por ejemplo, hoy una reunión de cuatro horas con el secretario de Transporte de la Nación para decir que los colectivos no tienen que tener ventana, no tienen que circular con la ventana abierta. Estás loco, sé un poco más creativo. Tuviste un año para pensar algo más interesante. No sé si le vas a poner más vagones al subte o van a poner más vagones en los ferrocarriles en el conurbano bonaerense donde la gente está viajando con cocho. O sea, no aprendimos nada, Gabriel. Yo no soy un necio. La decisión que se tome, vamos a tener que tomarla con absoluto consenso porque van a ser una decisión jodida. ¿Cómo vamos a querer si ya hoy escuchaba al presidente de clínicas y sanatorios de Buenos Aires, Belocopip, diciendo que el uso de camas críticas y terapia intensiva en los institutos privados es casi del 95%? Y dicen que recién la cresta de la ola con respecto a los contagiados de COVID en Semana Santa y en todo estos últimos tiempos va a llegar dentro de 15 días. Yo no soy un necio. La decisión que se tome, va a haber que tomarla, pero también tengo la obligación de decir que... Luis, estamos con algún problemita en el audio, no lo estamos escuchando. Ya seguramente los técnicos lo van a solucionar. Mientras tanto aprovecho para preguntarle si se deben hacer en el mes de agosto las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias o no, o directamente las generales en octubre o posponerlas hacia el mes de noviembre. ¿Qué opina al respecto, diputado? Gabriel, acaba de votar el Perú y acaba de votar la segunda vuelta Ecuador. Hay nueve países en el mundo que... Nueve países en el mundo que tuvieron elecciones generales. A ver, si el presidente dice que... Si el presidente no sabe cómo vamos a estar la semana que viene, ¿qué sabe cómo vamos a estar en agosto? Lo que no se puede cambiar son las reglas de juego en la mitad del camino. Bueno, poder arrancar el primer tiempo, jugar al fútbol, y en el segundo tiempo cuando salís del vestuario decís, bueno, ahora vamos a jugar el vóley. La regla de juego hay que respetarla. Pero por supuesto que hay que tomar la decisión, poner en marcha todo el aparato electoral para agosto, para las PASO, y si llegamos a agosto y vemos que tenemos alguna dificultad, habrá que tomar ahí la decisión. Pero no podés en abril, la primera semana de abril, tomar una decisión cuando vos no sabés lo que va a pasar los próximos 15 días. No vamos a aceptar ningún cambio de regla de juego. O sea, en este país hay que, particularmente las reglas electorales se establecen con mucha anticipación para evitar la picardia de quien gobierna. Pero claramente la gente hoy tiene otro problema. No es el tema de la elección de agosto. Permítame que la repregunte. Esta vez no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. Prácticamente no se dirime ninguna interna partidaria, o aparentemente nunca ha ocurrido algo de importancia. ¿Vale la pena que el Estado gaste semejante cantidad de dinero en la situación en la que estamos? Desde lo económico, no desde lo político, no hablando del cambio de la regla de juego. Suspendería la pauta publicitaria, que es lo más... Suspendería la plata que el Estado pone para que las distintas listas puedan hacer propaganda y publicidad gratuita, que es casi el 70-75% del gasto electoral. Lo demás son urna y logística. Porque aparte la va a necesitar para dentro de 40 días después de la elección, cuando vengan a octubre de elecciones obligatorias, y no las paso. Yo no creo que el Estado esté en condiciones de gastar ninguna moneda, pero tampoco creo que los tipos con ese verso nos puedan ir corriendo la cancha, el arco, si vos sabés cómo funcionó. En Venezuela, una vez le permitieron, y la fueron pateando y fueron degradando el Parlamento y fueron convirtiendo una democracia en una dictadura, y hoy casi te diría, también por culpa de la oposición, que se retiró del Parlamento, que no quiso participar, hoy casi te diría que Maduro no tiene ningún tipo de control, ni jurídico, porque maneja la Corte, maneja los tribunales, ni legislativo, porque se han quedado con todo el manejo parlamentario y convirtieron una democracia en una dictadura. O sea, yo te diría, las reglas de juego se hacen para cumplir. Si vos me decís, no estamos en condiciones de gastar plata, bueno, pues bien, no habrá propaganda para ningún partido político. Cada uno deberá costearse, si juegue quiere hacer publicidad, que aparezca el sol y haré sombra chinesca en alguna pared haciendo publicidad, pero lo que no podemos hacer es permitirle a un gobierno que tiene altos signos y sesgos autoritarios de creer que votar o no es una cuestión indistinta. Es lo que sostiene el sistema democrático. Diputado, le voy a dejar la pregunta abierta para que me la responda al regreso del corte publicitario. ¿Quién lidera la oposición en nuestro país? Si le parece, juez, hacemos una breve pausa y tras ella seguimos en este interesantísimo diálogo. Bueno, ya volvemos.